Con amplia participación de niños de preescolar, básica de bachillerato, universitarios, adultos y educadores, el pasado fin de semana se llevó a cabo el octavo concurso de poesía ismaeliana. Los poetas provinieron de localidades como Charalá, Sanjile, Lato, Chiquinquirá, Bucaramanga, Paipa, Molagavita y otras localidades. En la categoría de jóvenes estudiantes, una de sus ganadoras accedió a explicar detalles sobre la interpretación que le llevó al público bajo la composición denominada El Reparto. En la guardilla, a donde luz incierta, entra por los resquicios de la puerta, riñen con ademán amenazante, ebrio, llegó a acostarse y ya a mediado el día despertó, brutal, airado, turbia la vista y lívido el semblante. Ani Mercedes Buitrago, educadora de Sanjil, también fue ganadora en la categoría de los profesores. Manifestó que desde que estaba en la Universidad UPTC de Tunja, escribía poesías. La ganadora comentó que la composición se denomina Visita. De un escritor francés, pero traducida a la letra española por el maestro Ismael Enrique Arciniegas, con esta declamación tuve la oportunidad de ocupar el primer puesto. En su concepto, estos eventos son un parámetro difícil por las calidades de los temas y participantes, sostiene la poetisa. Es un certamen de verdad muy difícil, porque hay una calidad poética muy competitiva, de alto nivel. El evento, ya con ocho años, tiene una trayectoria que de verdad ha elegido y ya se ha vuelto un poco exclusivo. Me alegra haber ganado con competidoras de una calidad de declamación poética excelente. La directiva del octavo concurso de poesía ismaeliana testifica que el concurso fue exitoso por los numerosos participantes, pese a los problemas que se tuvieron en materia de la publicidad en la convocatoria. El evento se desarrolló en un alto nivel. Tenemos participantes de los departamentos de Boyacá, de Antioquia, de Cundinamarca, de Norte de Santander, del Magdalena, del Cesar. El ciudadano Álvaro Sarmiento, ex consejero de Cultura en el departamento, asistió al concurso como jurado, y en pocas palabras resumió la tarea que debe seguir este concurso. Hay que seguirlo. Tú sabes que la cultura es la transversal de la prosperidad de los pueblos. Donde hay cultura tenemos la apertura, las ventanas a los sueños y las cosas para realizar están ahí a la vista, con un sentido sólido de que esto es importante. Aparte de ser de pertenencia, de arraigo del pueblo santandereano a la poesía, particularmente para que es un evento maravilloso. Un familiar del poeta, abogado de profesión, que se desempeña de magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, se hizo presente en la velada cultural como invitado especial. Vine en representación de la familia Arciniegas, acompañarlos en el concurso, que fue todo un éxito, fue todo un momento de inspiración y de belleza poética, con una alta representación de un nivel igualmente muy elevado. Los convocantes dijeron que el legado del poeta Ismael Enrique Arciniegas continúa perennemente con la realización de este tipo de eventos. Gracias.